Oh no, no puedo vivir viendo crecer el mal En todo solo Dice quiero y querré hacer las cosas a mi modo Yo y solo yo Conseguiré lo que siempre soñé Intenta pagar mi voz Más gritaré, menos me callaré Así me enseñó a ser mi madre Un poco vacilón, pero aguantable Con educación o desagradable Dependiendo de la situación y descongenable Merece tarde o temprano O eso dicen, no lo parece Veo países grises, tristes sin ser humanos Porque pican las cicatrices Pana mía, me quitan ganas y energía Y a nada me motiva, me llaman Y me olvidan la llama O que está viva, me aman Y me envidia, me digo calma y respira Y cambia de vida Tanta hipocresía, falsa cortesía Para dejarte el alma vacía Canta cada día, mi alma es la poesía Y carga con palabras de rabia contenida Puede ser Que la gente no se dé cuenta Esto no va bien Cada año los problemas aumentan Así que tírale la vida No es como te han hecho creer Va más allá de callar y obedecer Es luchar por lo que quieres tener Y no parar Aunque te dejes la piel Así que tírale la vida No es como te han hecho creer Va más allá de callar y obedecer Es luchar por lo que quieres tener Y no parar Aunque te dejes la piel También amé Te lo digo, me lo voy a amar Nunca pensé que fuera un error No puedo pedir perdón Si sientes rencor Fui feliz y aún así decidí por dos ¿Quién sabe cuál es la dirección correcta? No sé si alguien sabe la respuesta Todos buscamos una vida perfecta Pero amarimos y nadie la encuentra Pana mía Me quitan ganas y energía Ya nada Me motiva, me llaman Y me olvidan la llama Aunque está viva, me aman Y me envidia, me digo calma Y respira y cambia de vida Pana mía Me quitan ganas y energía Ya nada Me motiva, me llaman Y me olvidan la llama Aunque está viva, me aman Y me envidia, me digo calma y respira Y cambia de vida Música